Esta va dedicada para todos los amantes del reggae music, la música de yo, Rastafari, Teleball Reggae Army, R9 Music, Reggae World Crew, yeah man! Sweet Reggae Music, me pone a bailar, Ritmo espiritual, hace mi alma vibrar, Sweet Reggae Music, lo escucho, lo escucho al meditar, Ritmo natural, que me pone a cantar, Me levanto positivo, un nuevo día comienza, Reggae suena en mi estereo, líricas en mi cabeza, Y un esplifa en la mañana, de mi más nueva cosecha, todo se lo debo allá, vivo en armonía perfecta, Sweet Reggae Music, me pone a bailar, Ritmo espiritual, hace mi alma vibrar, Sweet Reggae Music, lo escucho, lo escucho al meditar, Ritmo natural, que me pone a cantar, El que lo siente lo sabe, cuando lo vives lo expresas, Reggae sonido sincero, con poder y mucha fuerza, Melodías que me atrapan, vibraciones muy intensas, Elegancia con simpleza, la combinación perfecta, Sweet Reggae Music, me pone a bailar, Ritmo espiritual, hace mi alma vibrar, Sweet Reggae Music, lo escucho, lo escucho al meditar, Ritmo natural, que me pone a cantar, Y mi pueblo está vibrando, hoy reggae está sonando, algunos están bailando, y también baumatizando, Los niños están cantando, sus padres están gozando, el reggae está logrando, que este mundo esté cambiando. Positiva vibración para todos, yes man, y llega hasta tu corazón, yeah. Sweet Reggae Music, me pone a bailar, Ritmo espiritual, hace mi alma vibrar, Sweet Reggae Music, lo escucho, lo escucho al meditar, Ritmo natural, que me pone a cantar, Sweet Reggae Music, Teleboard Reggae Army, R9 Music, Reggae World Crew, yes man. Sweet Reggae, lo escucho al meditar, Ritmo natural, que me pone a cantar, Gracias.